Los personajes de Plaza Sésamo le rinden homenaje a los dinosaurios de la película Jurassic Park, que está cumpliendo 22 años y esto a pocos días del estreno de Jurassic World. Los creativos de Plaza Sésamo no dudaron en realizar una parodia de esta legendaria película y en las imágenes de Jurassic Cookie se ve al monstruo come galletas tratando de atrapar a una enorme galletasaurio. Así que la pregunta es, ¿quién se comerá a quién? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo le voy al monstruo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.